Con pompa pirula porrón pom pom, tendrás a tus amigos a tu alrededor Alucinados y sorprendidos, serás el capo de la diversión Con pompa pirula porrón pom pom, imita pompas de jabón O una flor, o una varita, o lo que invente tu imaginación Con pompa pirula serás el rey del porrón pom pom ¡Sí, sí, sí, Simba!